La sociedad del conocimiento necesita más hombres y mujeres que sean parte de él. Tal es el caso de los 21 flamantes archilleres con énfasis agroecológico, que presentó a la sociedad el Centro Educativo Agrícola San Isidro Labrador, a fin de profundizar los conocimientos adquiridos. Se decía que forme parte de la ruta jesuítica de la Senatur para ser considerado atractivo turístico.